Encontraré mi camino, descubriré mi verdad, abriré mi vida y levantaré mi obra, seguiré el rastro y marcaré el paso, imprimiré mis pisadas, dejaré mis huellas, percibiré lo que escucho y concebiré lo que escribo, meditaré lo que leo e intuiré lo que digo y visualizaré mi sendero, proyectaré mi realidad y cimentaré mi existencia, construyendo mi creación, sintiendo con amor, pensando con sabiduría, actuando con realización y obrando con paz.